¿Dónde están los que vienen de Tonalá? Que me levante la mano, los de Tonalá. Eso es chingado. Y arriba Tonalá, arriba Tonalá, arriba Tonalá, arriba Tonalá. A los que vienen de la angostura del nuevo municipio de Ñusavi, saluditos. A ver cuándo nos llevan por allá. Vamos a bailar. Y a irritar las mujeres, a irritar las mujeres, a irritar las mujeres, a irritar las mujeres. Y la soltera, y la señorita, y la soltera, y la señorita, arriba las mujeres, a irritar las mujeres, a irritar las mujeres. ¡Ay, qué rico, no, no! Con la segunda tarda musical, vámonos a irán, vámonos a gustar, se llama... Se muere, dice, y suena. Y vamos, Gerardo, a la unión ayuntla, Guerrero. ¡Mexico, no, no! Palpita, palpita mi corazón, lo fuerte que quiere salir de mí. Palpita, palpita mi corazón, lo fuerte que quiere salir de mí. Y yo me pregunto, ¿por qué razón? Mi corazón hace solo por ti. Y yo me pregunto, ¿por qué razón? Mi corazón hace solo por ti. Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. Se muere, se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. ¡Ay! Muévelo, muévelo, muévelo. Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. Se muere, se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oh! Muéve, suave, 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 suave. ¡Ay, suavito porque duele! ¡Oh! ¡Oh! Se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. Se muere, se muere, se muere, mi corazón porque tú no lo quieres. Y ya llegó, y ya está aquí, el gallo mojado. ¡Oh! 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 Y ya está aquí, el gallo mojado. ¡Oh! ¡Oh! El gallo mojado, el gallo mojado. Y te pido, por favor, que lo vengas a secar Como yo con tomar ruedas, si quieres que te lo seque, yo te lo voy a secar Si quieres que te lo veas, yo te lo voy a besar Quieres que te lo acaricie, te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo, ella se vuelve a quedar Y ese gallo Es el cerro, es el cerro Vino ¡Ah! Manuela tiene un gallo, pero que grande gallo tiene Manuela Lo tiene encerrado, porque tiene muy afilada la escuela Todos los días lo baña, porque ella quiere tenerlo bien aseado Y cuando llego a su casa, siempre le encuentro con el gallo mojado 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 Cintura, cadera, cadera, cintura, rico Cintura, cadera, 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 cadera Cintura, cadera, 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 No, no es cierto, ¿eh? No, no es cierto. ¿Y dónde está la soltera? Solamente mano arriba la soltera. Mano arriba la soltera. Solamente mano arriba la soltera. Y la soltera. Y la soltera. Y la soltera. Arriba la soltera. Arriba la soltera. Arriba la soltera. ¡Eh! ¡Mamá! ¡Yuya! Todos los de la tropilla estamos solteros. Todos los de la tropilla estamos solteros. Todos, todos, todos. Desde 13 centímetros hasta... Años, años, años. 13 años desde la cámara. Ándale. Vamos a bailar, vamos a bailar. Le cambiamos, se llama, muévelo, muévelo, muévelo. ¡Muévelo, mi nena! Dice y suena. Y nos bailamos. ¡Sabroso! ¡Viva! Y arriba las mujeres. ¡Paso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Quiero que te mereces gritar linda como tú sabes mi guitarito, 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 como ¡Vale a bailar! ¡Rico! ¡Mamá! ¡Vino! ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Arriba de la mujer! ¡Ruja! ¡Alicia! ¡Y el achón! ¡La tropilla! ¡Atencátene! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué! ¡Viva! 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 Mueve cadera, mueve cintura, mueve cadera, mueve cintura, mueve cadera, moviendo cintura, moviendo cadera para el lado, para otro, para delante, tu cabello, tu cuerpo, ¡eh! ¡Ojo! De los tenitas originales se llama moviendo, moviendo el ton, dice y suena. Y mueve el ton, chiquitita, roja. Música ¿Qué motivos he dado yo, que tú no quieres bailar conmigo? ¿Qué motivos he dado yo, que tú no quieres bailar conmigo? Yo te invito a bailar, tú me dices que no, te pido un beso, tú no tienes eso, que puso mamita, dime por favor, no fue una sonrisa, te pido mi amor. Mejor bailemos, mejor bailemos. Moviendo esto, 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 moviendo esto ¿Qué motivos te lo doy yo? Que tú no quieres bailar conmigo ¿Qué motivos te lo doy yo? Que tú no quieres bailar conmigo Si te gusta bailar tú me dices que no Te pido un beso tú no tienes eso ¿Qué pasa mamita dime por favor? Tampula sonrisa te pido mi amor Mejor bailemos, mejor bailemos Moviendo esto, moviendo esto, moviendo esto Moviendo esto, moviendo esto ¿Qué tienes mamita dime qué te falta Porque tú no bailas con toda la raza Te invito a bailar conmigo Si te gusta bailar tú me dices ¿Cómo se? Moviendo esto, moviendo esto Moviendo esto, moviendo esto Moviendo esto, moviendo esto ¿Ya se cansaron? ¿No se escuchan animales? ¿Ya se cansaron? Todos de nuevo las manos arriba Todos de nuevo las manos arriba Si no ya se cansaron Todos con las manos arriba Y 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 arriba las mujeres 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 Y las solteras Y las señoritas Y las solteras Y las señoritas Arriba las mujeres Arriba las mujeres Ay, qué rico, mami Fíjense nada más cuántos padres de familia se pueden quedar aquí en la unión Cuántos padres de familia se pueden quedar, muchísimos, muchísimos padres de familia Somos puros solteros, puros solteros Y arriba la soltera, soy soltera Y hago lo que quieras 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 Así que estamos solteros todos los de la tropilla Venimos haciendo feo, señora Señora, si no estamos solteros, venga y déme un beso en la boca Venimos haciendo feo, se llama Haciendo feo, vamos a bailar Y haciendo feo, mami Nadie no se tiene Andamos de fiesta, prendidos y amanecidos Escuchamos ruidos Dijimos a la infiesta y aquí estamos todos en vivo Me gusta bailar Y estamos vestidos, vestidos Una cumbia no más de que tío Tequila, me calo, cerveza A lo que me deje la cabeza Y no tengo vestidos, vestidos Una cumbia no más de que tío Aguante, me calo, cerveza A lo que me deje la cabeza Y venimos haciendo feo, y venimos haciendo feo Y vamos a hacer feo, vamos a hacer feo, vamos a hacer feo ¡Eh! 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 ¡Y así el papel! ¡Y la unión ayusta a Guerrero! ¡México! ¡No! ¡No! Nada no se tiene, atamos de fiesta, prendidos y amanecidos, escuchamos ruidos, dejemos la infierta ya que estamos todos en vivo. Y es que estamos prendidos y metidos, una cumbia nomás de eruditos, tequila, descanso la cerveza, a los que festeje en la cabeza. Y es que esta que estamos prendidos y a ver Joan, una cumbia nomás de eruditos, a los que festeje en la cabeza. Y venimos haciendo feo, rico mami. Y vamos a ser feos, vamos a ser feos, vamos a ser feos Y vamos a ser feos, vamos a ser feos, vamos a ser feos ¡Éh, éh, 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 éh! ¡Rico! Y están bailando los novios Arriba los novios ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Aplauso, aplauso, aplauso para los novios! ¡Aplauso, aplauso, aplauso para los novios! ¡Humberto y Rosario! ¡Go! Un cobertito que grabamos en el disco número cuatro se llama La Culebrítica. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. La luna palmarita, la luna palmarita, la luna palmarita en la colita de la muñequita. Arriba la soltera, arriba la soltera, arriba la soltera y mueve cadera, mueve cintura, mueve cintura, mueve cintura. Mueve cadera, mueve cintura, perrea, mami, perrea, perrea, mami, perrea, perrea, mami, perrea, mami, perrea, mami, perrea, mueve cadera, mueve cintura, ¡eh! ¡Hoy! ¡Titón! ¡Uh! Primo de ahí, llegaron los zonecitos, llegaron los zonecitos, de Copala se llama... ¡Los diablos de Copala, dice! ¡Eh! ¡Vámonos adelante, Ricos! ¡Y arriba los novios, Humberto y Rosario! Ya se van los diablos, caramba, se va pa' Huatulco, los diablos más, llegó caramba, solo se acafulco. Ya se van los diablos, caramba, pa' que no lo sepan, los diablos más, llegó caramba, los de Pino, se va a huepa. ¡Huy! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Hurra! Ya se van los diablos, caramba, ya se van de Gira, los diablos más viejos, caramba, son los de Guajira. Ya se van los diablos, caramba, se van por la orilla, los diablos más viejos, caramba, los de la tropilla. ¡Hurra! 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 ¡Buenos! ¡Adiós, la mujer! ¡Están bailando los novios, los novios, los novios! ¡La novia! ¿Dónde está la novia? ¡Arriba la novia! ¡Arriba la novia! ¡Arriba la novia! ¡Arriba la novia! ¡Y sacando los pasitos prohibidos! ¡Arriba las mujeres! ¡Avamos bailando! ¡Sigan besos de los tacololeros! ¡Buenos a bailar! ¡Eso! ¡Y arriba las mujeres! ¡Señor de los novios! ¡Ya! Ya se cansaron Ya se cansaron mi gente de la unión A ver si no se han cansado Todos, todos, todos A ver si no se han cansado Que se haya más fuerte Los que están en aquella cancha A ver fuerte, fuerte Ahora vamos por género Vamos por género Primero las mujeres Y después los hombres Vamos a ver que tal mandan Los hombres o las mujeres Mujeres, van a contestar a huevo Todas las mujeres Y las mujeres Vamos los hombres A ver hombres No me dejen que la mala Hombres No me dejen que la mala Hombres Y los hombres Mujeres Mujeres, ganen a los hombres Mujeres Mujeres, mujeres Y las mujeres Un poco más fuerte Mujeres, un poco más fuerte Y las mujeres Y arriba la chingona Arriba la mujer Arriba la chingona Arriba la mujer Arriba la chingona Eso Qué rico Sí Y ahí va el zonecito De lo nuevo debo Se llama Sone Puzzle ¿Cuál va a bailar? ¡Oye! ¡Eso! Sí, sí, sí No, no, no No, 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 no ¡Ajá! ¡No! Síguela, síguela, síguela ¡Brigando, brincando, 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 brincando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba la mujer! Y están bailando los novios Están bailando los novios Arriba los novios Arriba los novios Arriba los novios Arriba los novios Sone Puzzle Arriba los novios ¡Eso! ¡Con el puño derecho arriba! ¡Puño derecho arriba! ¡Puño derecho arriba! ¡Eso! ¡Arriba a las mujeres! ¡Vamos a ver qué bonito! ¡Uy! 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 ¡Llegaron los regalos! ¡Llegaron los regalos! Poquitos pero se los traemos con mucho corazón ¡Que me levante la mano quien quiere una gorra! ¡De la tropilla! ¡A ver todo viendo para acá donde está la tropilla! ¡Todo viendo para acá! ¡Vamos a hacer el show! Los que están en la calle a cancha le podemos llevar una gorra pero viendo para acá. Donde bailen mejor ahí le vamos a llevar una gorra. Si lo hacen mejor aquí, aquí una gorra. Si lo hacen ahí en medio una gorra. Si lo hacen hasta allá le mandamos una gorra y una playera. A ver todo viendo para acá. Todo viendo para acá. Todo viendo para acá. Todo viendo para acá. Suelta a su pareja, nadie se la va a ganar. Todos viendo para acá. Y para adelante. Y para adelante. Y para adelante. Y para atrás. 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 A la derecha. 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 A la izquierda. 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 A la ¡Bincando! 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 ¡Eso! ¡Todos un grito! Aquí se ve una gorra, ¿eh? Allá se ve otra gorra. ¡Todos un grito! ¡Eso! Todo viene para acá. Suelta a su pareja. A ver, con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Todos con las manos arriba. Manos arriba. Vamos a hacer... Izquierda, derecha. Todos con las manos arriba. Izquierda, derecha. Manos arriba. Izquierda, derecha. Manos arriba. Izquierda, derecha. ¡Más rápido! Izquierda, derecha. ¡Eh! ¡Eh! Izquierda, derecha. ¡Eh! ¡Eh! Izquierda, derecha. ¡Eh! ¡Eh! Izquierda, derecha. ¡Arriba las mujeres! ¡Qué bonito! Solamente la mano derecha arriba. Solamente la mano derecha arriba. Todos, todos. Todos. A ver dónde se van las gorras. Manos derechas. Solamente manos derechas arriba. Mano derecha arriba porque llegó el burro loco. Mano derecha arriba, mano derecha arriba. Vamos a bailar, no se llama... ¡El burro loco! Mano derecha arriba. Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba, vosotros. ¡Fuerta! Mano derecha arriba, mano derecha arriba, todo, ¿vealer? Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba, todos, eh ¡Vuelta! ¡Uyá! ¡Rombo el amor! ¡Puro burro, puro burro! Mano derecha arriba, mano derecha arriba, eh Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba, eh ¡Vuelta! Todos con la mano derecha arriba, mano derecha arriba, todos, eh Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba ¡Vuelta! ¡Uy, que chiquijuna! ¡Chichu María! ¡Guay, gobe! Mano derecha arriba, mano derecha arriba, todos, eh Mano izquierda arriba, mano izquierda arriba ¡Vuelta! ¡Vuelta, viva, viva! ¡Ya se cansaron! ¿Ya se cansaron? ¿Dónde se van a ir las gorras? ¿Dónde se van a ir las gorras? ¿Dónde se van a ir las gorras? ¡Levánteme la mano! ¿Dónde se van a ir las gorras? Allá en medio, por favor, muchachos Llevanme unas gorras allá en medio también Ok Todos con las manos arriba, por favor Todos las manos arriba Las dos manos arriba ¡La noria! Las dos manos arriba ¡Vamos a hacer izquierda y derecha Porque llegó la flor de piña! ¡Vamos a hacer izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! Parejito todo el mundo Con las manos arriba ¡Eh! 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 Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Eso! ¡Malos arriba! ¡Arriba la mujer! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Eso! ¡Qué bonito se llama el baile de la flor de piña con la tropilla de Miguel Cabrera ante Leandere! ¡Eso! ¡Ruiga! ¡Eso! ¡Y están bailando los novios! ¡Humberto y Rosario! ¡Y arriba la gente hermosa de la Unión Ayutla! ¡Vámonos bailando así como estamos! ¡Nos veamos hacia adelante! ¡Y nos vamos hacia atrás y se llama el baile de la flor de piña! ¡Y para atrás! Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Y ese grito de las mujeres! ¡Y ese grito de los guión mayuta! ¡Y nos vemos! ¡Hasta los guión mayuta de Guerrero México! Ahí van las borras, ahí van las borras, vámonos muchachos. ¡Hasta el fondo, hasta el fondo! ¡Epa, epa! ¡Ahí va la otra, ahí va la otra! ¡Ahí va la otra, ahí va la otra! ¡Vámonos, vámonos! ¡Y los aplausos para los novios! ¡Y los aplausos para los novios! ¡Y los aplausos para los novios! ¡Se cansaron! ¡Y arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer! ¡Arriba la mujer!